Muy buenas chicos, soy Jarab, bienvenidos a otro capítulo del Hotstar TVM900 y bueno, nos quedamos en el anterior vídeo en el tema del Primary Flight Display, el PFD y quedamos en que en el siguiente vídeo vamos a ver el Multifunction Display, que es el MFD que es esta pantalla que tenemos aquí en el centro y bueno, dije que explicaría lo que era la botonera porque la verdad que lo que es la pantalla lo haremos como os dije en siguientes vídeos lo vamos a ir haciendo poquito a poco y yendo página a página, voy a ir cargando ahora un momento para que veáis que bueno, hay un montón de páginas que ver y bueno, así para adelantar un poco, pues ya veis que hay varias páginas está lo de System, que hay varias cosas tenemos en el Map también varias cosas que explicar en fin, hay muchísima cosa que explicar así que bueno, esto ya lo veremos más adelante ya cuando entremos en el tema de explicar página a página lo que es el PFD y el MFD hoy vamos a ver simplemente pues lo que es la botonera que está asociada al Multifunction Display bueno, pues voy a seguir la norma de hacer vídeos cortos, no hacerlos muy largos porque como os dije, pues bueno, esto da para mucho así que los voy a ir haciendo cortitos de entre 5 y 10 minutos incluso puede ser que haya alguno que dure menos todavía como puede ser seguramente el caso, no lo sé ya veremos cuando edite cómo quedará pero no creo que sea muy largo y bueno, empezamos explicando un poco la botonera tenemos el Dual FM, bueno, perdón el Dual FMS NOP, NOP, perdón vale, esto es para lo mismo que os hemos explicado que os he explicado en el PFD tiene exactamente la misma función para seleccionar y moverte por los menús tenemos el Direct2K que lo vimos también en el PFD está doble, esta tecla tenemos la Flight Plan exactamente igual que en el PFD y tenemos el Menú Key exactamente lo mismo bueno, más o menos igual tiene otras cosas aquí en el MFD pero bueno, es más o menos lo mismo y el Proc Key exactamente igual que vimos en el PFD para ver el tema de procedimientos por otra parte, pues tenemos el Joystick y también hace lo mismo solo que bueno, aquí en el MFD pues lo vamos a ver siempre mucho más grande el mapa que lo que vamos a ver en el PFD así que bueno, haríamos lo mismo pero ya en una escala mayor en el centro, pues tenemos lo que son el teclado alfanumérico tenemos todas las teclas del FMC, por así decirlo y los números el más y el menos también y el punto o sea, aquí tenemos todo lo que vamos a poder escribir manualmente pues lo haremos siempre con el teclado alfanumérico por otra parte, tenemos la tecla de borrar igual, exactamente igual que en el otro que en el PFD también nos va a servir para borrar información o cancelar alguna acción que estuviéramos haciendo el SPC que es el espacio una vez que estamos escribiendo pues para hacer un espacio lo haríamos con este botón que en principio pues no está no está modelado pero bueno sería para hacer un espacio y luego finalmente tenemos el Backspace el Backspace pues es para borrar estamos escribiendo una frase el nombre de un punto por ejemplo y nos equivocamos de una letra pues le damos Backspace y borramos el último carácter que hemos introducido así que nada chicos el vídeo ya os dije es cortito exactamente las funciones prácticamente son todas iguales que en el Primary Flight Display es prácticamente lo mismo pero bueno tenía que explicar primero antes de entrar en materia pues es mejor siempre explicar cada cosa que es para qué sirve y nada ya hemos visto por hoy lo que es el MFD este vídeo cortito así que nada en el próximo vídeo que será en breve seguramente mañana pues ya veremos lo que es el Audio Panel Control y para otro día entonces ya pasaremos a ver también lo que es la FCS que es el Control Unit del Garmin bueno del piloto automático así que nada como siempre gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!